¡Buenas! Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, salieron nuevos capítulos de Skiwi Toilet Zombie, así que vamos a ver los últimos tres. Vimos desde el 1 al 37 en este video que te lo dejo por acá para que vayas a verlo ahí por si no lo viste. Hicimos una maratón de Skiwi Zombie hace poquito, así que andá a visitarlo allá. Y ahora vamos a ver 38, 39 y 40, a ver qué pasa. O sea, había hecho más fuerte este, ¿no? Ah, está peleando contra los guerreros de piedra, ¿cierto? Porque en esa cueva había guerreros de piedra. ¡Júdalo! ¡Los hace piedritas! Bien, menos mal, parecían difíciles de vencerlos. Todos están vivos por esa luz violeta, ¿no? Me encantan esos TV Man con caritas, malvadas. No, los hizo pedacitos. Pero se vuelven a unir, ¿no? Bueno, sí. Así no les gana nunca. ¿Se va a atrever a agarrar eso? ¿Qué pasó? No, era peligroso agarrar eso. Ya sabía que era peligroso. No, no. No. ¿Estaba? ¿Qué? O sea, la Speaker Woman no era la Speaker Woman. Era un zombie. Que estaba disfrazado de la Speaker Woman. Lo transformó en zombie. Tomá, le reventó la cabeza de una. Entonces puede sacarle la piedra, ¿no? La piedra violeta. Esto se está transformando en zombie. Se están transformando en zombie. El zombie estaba disfrazado de la Speaker Woman. Y llegaron al fin a esa piedra violeta que querían llegar. Vamos a ver qué hacen con eso. Ustedes acuérdense de decirme si me salto algún detalle en los comentarios. Porque por ahí me salto algún detalle. No me di cuenta o algo. ¿Qué? Se está transformando. El amigo Skibidy. Tienen que matarlo antes de que se transforme. ¿Escuchad? Ponen música de ataque con Titan. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Le pasó como su alma o su energía. ¿No? ¿Qué? ¿Lo pudo curar con eso? Ah, sí. Lo pudo curar. ¿Qué? O sea, agarró la piedra. Se transformó en piedra y le pasó como su energía al Skibidy para que no se transforme. Se sacrificó por el amigo Skibidy. El Skibidy mutante. ¿Qué va a hacer? No me digas que se va a enfrentar al Titán. Taladro. No, la duquesa. Está con ellos. Claro, está en contra de los zombies. ¿Le da un beso? ¿Qué hace con este beso? ¿Lo destruye? O lo cura. No, mirá todos los zombies que hay. Mirá, pone cara de loca y todo como en el Skibidy oficial, en el Skibidy oficial. ¿Qué le hizo con ese beso? Está saliendo roca volcánica. ¿Qué está pasando? Apareció la duquesa, pero está un poquito cambiada, pero está bien obvio, porque es la versión de Skibidy zombie. Pero con un beso lo transformó en como una roca volcánica, algo así. Y tremendo lo que pasó que el Skibidy mutante, después de haber perdido todo su poder y todo, y estar ahí también medio muerto, prefirió morir él para darle más energía y que se cure. El otro Skibidy, el Skibidy prota sería. Así que zafó, por eso no se convirtió en zombie. Pensé que le iban a cortar la cabeza ya y chau. Y por lo visto, la duquesa está de parte de los buenos acá. Claro, obvio, porque los malos, malos, malos son los zombies. Entonces, como que... Obviamente que ella va a estar en contra de los zombies, ¿no? ¿Qué es esto? Lo está usando en su contra ahora eso, esa roca. O el titán taladro lo hizo por sí mismo, lo de convertirse en roca. Pero ella le dio un beso. Algo le hizo, no sé, el beso que le dio. ¡No! ¡No! Este es el otro titán taladro con cuernos. Los vino a ayudar. Mirá, qué bicho. Me encanta. Ahora tienen partes de roca encima. ¡Pelea de taladros! Tritúralo. Este es el taladro mejorado. ¿Y qué tan taladro mejorado? Me dijeron. O sea, es el este, pero en el futuro. Qué complicado, ¿no? Todos los multiversos. Bien, al fin. Muere, maldito. Muere de una vez. ¿Dónde va? No puedo llevarte a casa. Lo trajo de la otra dimensión. Y incluso tu mundo va a sufrir. No, pero no. Creo que puedo ayudarte. No, este es malo. No, 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 no. Pero pará, este caballero que salta de universo en universo, ¿no? ¿Para qué lo trae al titán taladro mejorado? Lo trae y lo deja tirado ahí. Ahora viene este, el de las plagas, y le dice, te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Y se va a poner a hacerle la cabeza. Y a tratar de llevarlo para su bando. No lo tendría que haber dejado ahí tirado solo. Tendría que haberlo llevado, no sé, a una base de los taladros. No sé, algo así, a un lugar. Porque ahí lo dejó libre para que el de las plagas venga y le ponga a comerle la cabeza. Y que lo haga hacer lo que a él se le antoje que haga. O, ojo, que no lo convierta en zombie. Porque lo puede llegar a convertir en zombie también. Capaz que me perdí de algo. Vos decímelo en los comentarios. Si llegaste hasta acá, acordate de dejarme un like. Y decime en los comentarios que llegaste hasta acá. Y que siga subiendo estos videos. Nos vemos. Chau.